El tema de los intereses avanza lentamente la regularización de zonas ejidales de Alfredo de Bonfil. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el Mundo y hoy tenemos una interesante entrevista con vecinos de esas zonas. Pero antes de comenzar, por supuesto, saludo a Sergio Mastel. ¿Qué tal, Tony? Muy buenos días a nuestros invitados. Un tema que ha estado de moda en los últimos meses porque ha habido manifestaciones, ha habido quejas y últimamente Reinaldo nos trae lo último que han hecho en el camino para regularizar sus tierras. Así es, tenemos como invitados a Reinaldo Miguel, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y Moisés Moreno. Son habitantes y precisamente nos van a plantear, Sergio, estos intereses tropiezos, sorpresas que están teniendo y pues no están de acuerdo en la propuesta que está haciendo la autoridad municipal que nos plantea desde estos pequeños avances que están teniendo. Sí, buenos días. Pues realmente en términos, en resumen, entre 2013-2017 nosotros hicimos las gestiones para la regularización de los asentamientos humanos de, sobre todo ahí en Alfredo B. Bonfil ante la presidencia de la República, en que en un primer momento la respuesta fue negativa, que no es de su competencia. Presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entonces rectificaron, pues el gobierno del expresidente Peña Nieto rectificó esa decisión y dijeron que siempre sí a través de INSUS. Bueno, se atravesaron así situaciones de, pues prácticamente de persecución de la administración municipal pasada, no voy a decir nombre para no afectar a nadie. Ajá, hubo persecución y de parte de la comisaría ejidal en ese momento también, pues hubo hasta amenaza de muerte, de hecho hay una denuncia penal ante la fiscalía con eso y lo dejamos. Pero, en concreto, lo que nosotros encontramos es que el procedimiento para regularizar esos predios es el siguiente. Arranca con una asamblea de formalidades especiales para la desincorporación del ejido, todas esas zonas donde hay asentamiento humano. La asamblea lo aprueba, se envía al RAN y el RAN, con base en la información de cada uno de los solares enviados a través del ejido a esta dependencia, quienes lo ocupan, a partir de ese momento cada vecindado en el momento que quiera puede ir al RAN a hacer su trámite. En 2015 el costo del trámite era de 123 pesos, dos mil dieciséis, ciento veintiséis, y en dos mil diecisiete había subido a seiscientos cuarenta pesos. Había subido mucho, pero pues, con la, con, ajá, exactamente, y es por trámite. O sea, son seiscientos cuarenta y aquí está tu documento. Entonces, tan sencillo, tan sencillo el asunto. ¿Cada persona en ese momento tenía aquí el registro agrario nacional para registrarse y tenía un costo de seiscientos y tantos? Seiscientos cuarenta pesos. ¿Y todos subieron, Reinaldo? El problema, el problema que encontramos es de que el ejido tenía, más bien los comisarios, hay intereses, hay negocios, y luego la abogada, la abogada del ejido, cuando la visitamos y le planteamos, pues, esa alternativa, su respuesta es que, que era correcto, que la información que nosotros estábamos proporcionando era la correcta, pero que el ejido no se atrevía a dar el paso debido a que en algún momento, más adelante, algún avecindado reconocido por el ejido para ese solar, podría reclamar algún derecho ejidal sobre las demás tierras. Entonces, bueno, podría ser razonable su duda. Entonces, pues, el planteamiento aquí es de que en el acuerdo que pueda haber, pues, se restrinja, de que es exclusivamente para ese predio. O sea, en términos ya de autorización, sabemos que, pues, solamente con la Asamblea de Formalidades Especiales se puede hacer ese trámite y esa autorización para ese solar en particular, o sea, realmente, realmente, o están mal asesorados, o es nada más un pretexto, porque no tiene más, no da más derecho a los avecindados ese tema. Y luego, a través de Coret, en ese momento, ya casi al final del gobierno del expresidente, hubo programas en donde, por ejemplo, nos informaban de que para tener derecho a la cédula catastral, una vez teniendo el documento de la propiedad expedido por el RAN, lo registramos ante el registro público de la propiedad y acudir a desarrollo urbano por la cédula catastral. Como hay construcciones, nos informamos, por ejemplo, de que por un cuartito de cuatro por cuatro, cinco por cuatro, más o menos, construido hace 30 años, 20 años, hay multas por no haber solicitado la autorización, hay recargos, pero entonces estos programas, a través de Coret, les condonaban todo debido a que, pues, finalmente, hay una, y es que hay una laguna legal también. Exactamente, lo que ya hemos tratado, Sergio, en otras ocasiones en Cancún, ya no son extensos reportajes y entrevistas con los actores principales que llevan esta regularización y nos hablaban que desde hace 30 años, pues, mucha gente empezó a aceptarse como un motín político en esos terrenos y no tenían ningún documento que avalara la acreditación como propietarios. A partir de ahí, no vamos a profundizar porque si no, nunca acabamos. Es un tema, la verdad, que en cada elección, en cada elección se toca este tema para regularizarse. Sin embargo, ahorita ya vienen con unos pequeños avances, pero sin embargo, ustedes no están de acuerdo. Aquí lo que me llama la atención, Sergio, es efectivamente cuando fuimos a las colonias en nuestros reportajes, en el lugar de los hechos, pues, hay varios grupos de vecinos, de líderes, de los que cobran la luz, los que cobran el agua, los muretes. Entonces, hay intereses que efectivamente, pues, chocan. Aquí nos vienen a hablar estos vecinos que ellos están de acuerdo en que se regularice toda la zona, no solo a las calles, como inicialmente está previsto la regularización. El inicio, un pasito, y que primero van a ser las calles, también de acuerdo a una entrevista que también nos dio Hugo Aldaia. ¿Cómo va este proceso? Que ustedes no están de acuerdo que comience de esa manera. Bueno, sabemos que de parte del actual gobierno de la República se está preparando un paquete de regularización. Si en los gobiernos del pasado, sobre todo el último, hubo programas de regularización muy favorables para las familias avecindadas, porque este problema no es exclusivo de Cancún, está en toda la nación. Entonces, sabemos que va a haber, nada más que lo están construyendo, porque nos hemos metido un poco más últimamente, porque en mi caso particular y varios de los compañeros que habíamos estado, y sobre todo el compañero Óscar, que estuvo la otra vez aquí en la entrevista, que está desaparecido, por cierto. Yo me retiré por las amenazas y entonces dije, bueno, aquí le dejamos. Él no, él le siguió y pues está desaparecido. De hecho, es parte del documento, de las peticiones que estamos haciendo. Entonces, es muy grave. Pero, de hecho, de repente me decía, oye, Reinaldo, ¿por qué no retomamos el tema? Y le dije, tranquilos, con el nuevo gobierno de la República va a haber un buen programa de regularización. Pero cuando, si no me equivoco, fue el 8 o 7 de julio que vimos una entrevista en donde efectivamente el secretario técnico del ayuntamiento decía que se van a regularizar las calles. Y entonces, esa es la sorpresa para nosotros, porque en ningún momento nos llamaron, porque hasta cierto punto tenemos un interés declarado desde entre 2003 y 2017. Ahí están los documentos. Deben tener un archivo en donde nosotros figuramos. Y nunca nos llamaron para esos temas. Y nosotros, muy confiados en que Sedatu va a lanzar un programa, que sabemos que se está construyendo. De hecho, aquí traigo el documento que se elaboró apenas en septiembre, octubre del año pasado. Se consultó a los municipios para ver qué proponían. Y nos encontramos con la sorpresa de que hubo muy baja participación. Sería conveniente conocer la propuesta del municipio. ¿Qué propuso el municipio Benito Juárez en la construcción de este documento para la regularización de los asentamientos humanos? ¿Es un proyecto? Sí, sí, sí. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día... 9 de abril del 2021. Es correcto. Es reciente. Es reciente. Entonces, sabemos que se está trabajando, se está construyendo y hay problemas. Hay municipios, de hecho, es lo último que vimos, que con base en el 115 constitucional, presentaron una controversia contra la ley de Sedatu, porque prácticamente es por lo siguiente, la esencia. Sedatu dice, va el programa con mínimos requisitos, mínimos formatos, para que sea ágil. Y un municipio de Nuevo León, el norte del país, presentó la controversia, porque ellos manifestaban que tenían más requisitos, más formatos. Sabemos que eso, al final, es lo que fomenta la corrupción y hace que las cosas avancen más lentos. Y entonces ellos dijeron, pues, no aceptamos la simplificación que presenta Sedatu, sino vamos con nuestro programa y nuestros requisitos. Y entonces, sabemos que hay conflicto en ese sentido. Lejos de colaborar, algunos municipios se han opuesto y eso hace que no avance. En el caso del municipio de Benito Juárez, estoy seguro que no hay controversia en ese sentido. Lo que creo que sí ha faltado es mayor coordinación con la Sedatu, con el gobierno federal, porque, de hecho, traemos el documento que se firmó y se firmó entre el ejido y el municipio. O sea, no se incluyó al gobierno del estado ni al federal. Entonces, suponemos que a eso se debe también que el alcance del acuerdo fue solamente para regularizar las calles. Y nuestra inconformidad con relación a esta forma de ver las cosas es de que hemos tenido la experiencia, por ejemplo, en Bonfil, la calle Andrés Quintín, Vicente Guerrero. Con colaboración de vecinos y la Iglesia Católica se pavimentó una de esas calles y casi sale a la Guayacán. Antes de esa calle, los solares se conseguían en 100 mil, 120 mil, pero después de esa calle ya le subieron a 350 mil, 400 mil pesos, nada más por la calle. Entonces, ¿quiénes ganan en esta propuesta? No estamos demeritando el trabajo. O sea, posiblemente haya falta de información porque, pues, para estos temas se necesitan urbanistas, se necesitan abogados igual en materia de tierra agraria, en materia agraria. Entonces, a lo mejor haya muy buena voluntad, pero el desconocimiento ha llevado a que se haya hecho una propuesta de este tipo. Porque sí se valdría. Don Ronaldo y don Moisés, ¿verdad? Comenzaba un poco la controversia de que todo iniciaba esto porque la gente de esos asentamientos no tiene luz. Construí los muretes, fue todo una odisea para que les pusieran luz igual. Entonces, cada propietario o cada solar no tiene un documento, no tiene nada. Pero si pagan predial, por ejemplo, ¿no? Pagan predial, van a votar y todo eso, pero no hay un avance en esto. ¿Qué solución le pueden dar? Es lo que piden exactamente. Exactamente. Todos los grupos de vecinos, porque entonces si no se ponen de acuerdo los grupos de vecinos, la autoridad también está peloteando y para él mejor que pasen otros 30 años, ¿no? Bueno, en este sentido, en este sentido, sabemos también de parte del presidente, por ejemplo, ha dicho, a ver, ciudadanos, organicen, planteen las soluciones y es lo que estamos haciendo. Y el planteamiento, planteamiento aquí, la esencia es de que sea. Si no hay un acuerdo de todos, a lo mejor los otros que están en contra van a decir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que proponen este grupo de vecinos. Y así van a estar. Bueno, el detalle aquí es, por ejemplo, si se les dice, miren, la regularización de las calles lo que va a implicar es que suban los precios y para que se llenen los baldíos van a pasar unos 20, 30 años más para que se termine de llenar. Entonces, el planteamiento que nosotros estamos haciendo es de que se reconozca la colonia, se haga el ordenamiento rural, o sea, como una colonia rural, que se reconozca el solar a cada quien y que se vayan llenando los baldíos a un precio que no sea de 400 mil o porque nada más se pavimentó la calle y es inversión pública y ¿quién va a lucrar con eso? Y luego, ¿cuándo se va a terminar de llenar? Esa es la esencia del problema. Entonces, yo creo que, en mi opinión, es lo que ha faltado. Que a la ciudadanía se le diga, mira, va a haber esta calle, estas son las consecuencias. Hay un paquete que se está preparando, quieren esperar, no sé, un año, dos años más, el paquete o quieren la calle. Y ya que la gente diga, pero informada, de manera informada y pues ya. Se supone que sí, según Hugo Alday, para eso estaba haciendo las reuniones con los comités de vecinos para informarles sobre estos avances. Muchos dijeron que comenzaran con algo, que eran las calles. A lo mejor lo que no se los informó es que con las calles iba a aumentar la plusvalía y aunque no debería de ser así porque esos terrenos son solo para ganancia ejidal, pues, o sea, agrícola. Entonces, se supone que no tienen ningún valor. De hecho, ese es uno de los planteamientos. Es la base del planteamiento de que el origen de los terrenos, pues, es nacional, es una dotación. Y entonces, pues, y su propósito es la actividad agropecuaria. Pero si no hay granjas, no hay producción y ya es otro el propósito, pues, entonces ya no se justifica para que siga siendo ejido, sino que ya se reconozca como asentamiento humano, empezando como rural, con que nos reconozcan los solares y que poco a poco vayan entrando los servicios, porque los servicios van a entrar, según un urbanista especialista, que nos orientó en unos días de estos, solamente van a entrar los servicios cuando todos los solares estén cubiertos, porque cada tramo de pavimentación, de drenaje, de agua potable, de electrificación, cuesta muchísimo y la inversión pública se justifica con las familias, con las personas viviendo en esas zonas. Reynaldo, ¿y esa inconformidad pública que estás haciendo ahora, se las ha expuesto a las autoridades? ¿Te has acercado ya? Decime, oigan, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Ese documento recientemente lo metiste al ayuntamiento? Sí, de hecho, aquí las firmas son el 11 de agosto. ¿Has tenido respuesta? Bueno, hasta ahorita, miren, de parte del ejido me encontraron en, más bien me fueron a buscar ahí en Pedregal, se armó una discusión porque efectivamente, pues hay un grupo que está de acuerdo con que se pavimenten las calles y entonces, pues prácticamente hubo una discusión y al final comprendieron el planteamiento de nosotros y los avecindados que estaban, pues del lado del ejidatario que estuvo ahí presente, dijeron, no, pues, está bien. O sea, por eso llegamos a la conclusión de que ha faltado información porque si a los avecindados se les dice, mira, hay un paquete, espera, o quieres nada más la calle, lo más seguro la gente va a decir, quiero el paquete. Claro. Me espero un año más. Pero hay intereses económicos, entonces, porque están detrás las empresas constructoras, las empresas que van a vender material, las empresas que van a vender el burete, entonces ahí lo que quiere solo es ganar, ganar. Y esos intereses económicos no permiten el avance de la legalización de esas tierras. Es correcto, es correcto. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos investigado, si la asamblea de los ejidatarios no está de acuerdo en que avance el trámite a través de la asamblea de formalidades especiales, entonces viene la expropiación, porque habiendo ahí un asentamiento humano, ya no es de interés privado, ya es un asunto de interés público y se justifica la expropiación y que el gobierno se haga cargo de todo lo demás, de los trámites de regularización y que haya una oficina en las colonias y donde esté la representación del municipio, el estado, la federación, una sola ventanilla y que ahí se hagan los trámites. En el caso de nosotros, que por cierto también dicen, bueno, ¿y por qué lo dejaron? ¿Por qué hasta ahora vuelven a salir? Pues precisamente porque estábamos esperando el paquete federal. no nos esperamos esto que nada más a las calles, ¿sí? Entonces por eso… ¿A partir de cuándo ya puede aterrizar? Bueno, de acuerdo con este documento, pues apenas el 9 de abril, es muy poco el tiempo, yo creo… Entonces unos tres años más. ¡Uy, imagínate! No creo, no creo, está avanzando rápido. Yo creo que para el próximo año, de hecho, como están las cosas ahorita, vamos a preparar otro escrito para los diputados federales y los locales por el tema del presupuesto. No, aunque no nos toque a nosotros, pero que le den a CEDATU presupuesto para que se atienda. O sea, no es un interés particular, personal, que venga para… No, no, que le den el presupuesto y que se aplique, en algún momento nos va a tocar. Pero bueno, hay que tocar puertas, hay que presentar los documentos, hacer presencia, para que ellos justifiquen el presupuesto. Pues bueno, ya está expuesta la queja, la inconformidad y que les den seguimiento y bueno, y que los demás vecinos se unan a la misma propuesta para que haya fuerza. Así como se manifestaron recientemente que no estaban de acuerdo y que después de las elecciones les prometen y prometen y no les cumplen, pues bueno, ahora que se unan en la misma fuerza y jalen parejo, porque a veces también eso un poco… Atrás a las… Atrás a las cosas, ¿no? Y recordemos que en estas colonias irregulares viven más de 250 mil personas distribuidas en 125 colonias. Es correcto. Es una cuarta parte de la población de Cancún, que está viviendo en condiciones inhumanas porque no hay energía, energía, si la tienen les cobran más de lo normal. Agua, no hay agua, no hay terracería, no hay escuelas, las escuelas que existen están paupérrimas, o sea, hay mucho por hacer en estas colonias irregulares. Y ha empezado un camino que quién sabe cuánto va a tardar, pero como dice Reinaldo, hay que decir lo que uno no está de acuerdo. Y Reinaldo dice, sí estoy de acuerdo que avance la regularización, pero no de esa manera. Que se convierta en áreas rurales y que beneficie a todos los pobladores. Pues muy bien, pues vamos a esperar que avance y seguramente vendrán otra vez, tendremos más voces. Estamos localizando al presidente, al comisario de Gidal, una invitación públicamente que venga, ya lo hemos contactado y pues la verdad no lo hemos podido localizar. Entonces, desde aquí lo invitamos, si usted lo conoce, dígale que en Cancún Channel tiene las puertas abiertas para hablar de este tema. Pues muchísimas gracias. Y a los avecindados, les vamos a hacer llegar la invitación para que firmen la solicitud para los diputados, para el presupuesto del próximo año. Es una hojita con 20 firmas por vecino, si alguien se anima que nos contacten. Y les hacemos llegar los formatos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, comparta el video y se entere de cuál es la situación de estas colonias. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Sergio. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias por la visita. Y es en su casa, cuando nos gusten. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.